El teniente Fernando Abril nos dio a conocer sobre el operativo de control vehicular antidelincuencial que se llevó a cabo esta mañana en la Avenida de las Américas con el objetivo de brindar mayor seguridad. En este momento estamos realizando un operativo de control vehicular antidelincuencial para de esta manera socializar a la gente de Cuenca, que nosotros es verdad que ya no tenemos competencia en la cuestión de la operativa de tránsito, pero no con esto vamos a dejar de realizar operativos de control antidelincuencial vehicular tratando de localizar de pronto vehículos reportados como robados o personas que se encuentren armadas para de esta manera sensibilizar a las personas, de que no anden de pronto armados y anden con los documentos de sus vehículos en regla en cuanto a, de pronto son vehículos gemeliados, son vehículos que han tenido antecedentes penales o policiales anteriormente. ¿En qué lugares de la ciudad nomás están llevando? Ya, los operativos antidelincuenciales se encuentran realizando en todo, en diferentes sectores de la ciudad, tanto en el norte como en el sur se están realizando estas clases de operativos. Este operativo que se llevó a cabo por parte de la Policía Nacional es para controlar que los conductores no porten ningún tipo de armas. Antes de realizar los operativos tenemos órdenes expresas y las disposiciones también son explícitas, pues no, al no pedir la licencia de conducir, ya que nosotros no tenemos competencia en cuanto a operativamente en tránsito. Es decir, solo vemos, clasificamos los vehículos y pedimos sus documentos personales. Para Telediario Pablo Marín